¡Muy buenas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Nice Galicia. Aquí me tenéis otra vez con una nueva colaboración con esta empresa que estáis viendo aquí, que es County.com, que es una empresa americana que se dedica al EDC. Suministra al gobierno americano y todo lo que les sobra de ese suministro, luego lo venden en su página web. Así que podéis encontrar todo lo que queráis de EDC, lo podéis encontrar ahí en esa página. Y dan unas pegatinas muy chulas. Mirad esta de aquí, de Maratak, que es una marca de ellos, está muy chula. La tengo que pegar en el panel de las pegatinas. Bueno, no me lío más y vamos a ver lo que me han dado esta linterna, que es la Maratak Ultra Compact Flood Master. No se ve muy bien, a ver ahora si lo vemos mejor. Como veis, una linterna muy pequeñita. Las especificaciones, perdón, os las estoy dejando aquí. Peso, tamaño y todo eso, sabéis que no me lío mucho. Y vamos a ver primero lo que es el cuerpo de la linterna. Bueno, aquí os viene este tríptico, digamos, metido aquí. Las linternas Maratak suelen venir aquí en estas cajitas, que suelen venir brocas y suelen venir también avellanadores y todo. La gente que trabajáis con todo eso, sabéis este tipo de cajitas que vienen, que están muy chulas y sirven para muchas cosas. Bueno, ¿qué más viene? Aquí vienen unas gomitas tóricas, por si se nos rompe alguna de la linterna o se desgasta, no mantiene la estanqueidad, pues ahí lo tenéis. Y, ¿qué más viene? Ya os lo mostré, perdón, os lo mostré en otras linternas más pequeñitas. Viene una especie de difusor. Bueno, vosotros le dais, ahí tenéis, y te sirve como señalizador. Y si luego lo quitáis, no lo vais a apreciar ahora, pero bueno, a ver si lo veis. Es reflectante o de este es fluorescente que se queda, si le da la luz, se queda brillando, como lo de los relojes. Pero es de silicona, están muy bien este tipo de cosas. Bueno, y vamos a ver lo que es la linterna. Viene con un cordón fiador, pese a que es muy pequeñita, ya veis, para que no nos caiga. Y mirad el mecanizado, la calidad de lo que es la navaja. Es un color gris así azulado. Ya sabéis que no soy muy bueno para los colores, así que... Como veis, no tiene ningún tipo de botón, porque funciona como una linterna de estas de giro. Si apretáis más la linterna, la linterna se enciende. Y si la aflojáis, pues no se enciende. Como seguro, no sé, tengo tenido en el trabajo este tipo de linternas, y hay veces que las Maglite, que hay veces que se encienden, y yo preferiría que tuviera otro tipo de seguro, pero bueno, la verdad es que la linterna está muy chula, es una linterna puramente DC, ya veis que cabe en la mano. Y a medida que va girando, va cambiando de modo, ¿veis? Ahí, el último modo, creo que es ese. Y vuelvo al modo más bajito de todos. Vamos a mirar, se abre por aquí, por arriba. Ahí veis la tórica y la tuerca, una tuerca también anodizada. Y la batería que trae es una de 3,7 voltios, una ICR14500, que es el tamaño de una AA. Podéis meter incluso una AA si queréis, si os quedáis sin la batería y tenéis alguna urgencia, siempre tenéis un supermercado donde comprar una AA. Esta 14500 es de 800 mAh, y como veis es una batería de litio recargable. Estas las podéis comprar individualmente en la página de County.com, y también las hay en otros sitios, pero bueno, que sepáis que esta en concreto, de esta marca, la podéis comprar en County.com. Vamos a ver el interior, como veis es un tubo de aluminio con un muelle. Este tipo de linternas que tienen este tipo de construcción, la circuitería la tienen aquí. ¿Veis? Y ahora hablamos del difusor, que me parece muy interesante. Vamos a ponerla. Bueno, en cuanto al difusor, veréis que es diferente a todo lo que os he enseñado, porque es la primera linterna con difusor o lente TIR que tengo. TIR es Total Reflection, sí, Total Reflection, ahora no me acuerdo de la última letra, sé que es Total Reflection. Bueno, lo que hace es, todos los difusores de todas las linternas tienen un rendimiento, ¿no? Hay cierta luz que se escapa del LED, y este tipo de lente, de lente TIR, tiene más eficiencia. Es como si todos los rayos de luz que se escapan ayudara a que se reflejen, y de esa manera se refleja y tenemos una luz más inundadora y una luz muchísimo más suave. Hay gente que les gusta y hay gente que no le gusta. Es una nueva tecnología, ni yo lo veremos en las pruebas, para que lo apreciéis mejor, este tipo de haz de luz que da esta TIR, y como veis, es una linterna muy EDC. Creo que no me dejo más, como veis, el fondo de lo que suelen ser mis vídeos ahora es naranja, porque también me ha mandado esta esterilla que veis aquí, que tiene unos surcos, ¿veis? Es una esterilla que, como EDC, que es esta marca, y que piensan en todo, pues para desmontar nuestras navajas. Y los tornillos pequeñitos que no se nos pierdan, en caso de que salgan rodando, pues quedarían por aquí. Y lo que mide os lo estoy poniendo por aquí abajo, y la verdad es que es una esterilla de silicona, con este tipo de bultitos, que están muy bien. Me vino enrollada y me costó un poquito darle forma. Aún hay unas esquinas por ahí, a ver si la podemos ver. Hay esquinas que están un poquito levantadas, por la razón esa que os digo. Perdón por estar moviéndolo todo, pero bueno, os quería también enseñar esta esterilla que me la han mandado. El precio y todo eso lo estoy poniendo por aquí también, por aquí abajo, para que lo sepáis. Y nada, vamos a ir a las pruebas y terminamos. Así que yo me voy a despedir, os voy a dejar con las pruebas, os dejo con las pegatinitas estas. Acordaros de suscribiros, de darle a like, compartir y todo eso. Y no os vayáis, que vienen las pruebas. ¡Chao! Y no os vayáis, que vienen las pruebas, os dejo con las pruebas, os dejo con las pruebas.